Es un equipo que está siendo diferente en los partidos que actúa como local, a los que actúa como visitante. Como local, salvo el día de Alcorcón, el resto están demostrando una solvencia muy a tener en cuenta en los pajaritos. Y a partir de ahí, nosotros a hacer un partido serio, equilibrado, a intentar dar continuidad a la buena imagen mostrada el pasado fin de semana en el Madrigal. A ser competitivos por encima de todo y a intentar, por supuestísimo, conseguir los tres puntos y cambiar totalmente la imagen ofrecida en el anterior partido que disputamos como visitantes en Huelva. En casa creo que la línea es muy positiva, hemos ganado todo, hemos empatado uno. Fuera sí que tenemos que tener una línea más constante, tanto en el juego, y eso nos llevará al resultado. Después de un poquito esa rachita de tres partidos en la que lo hablamos todos, por activa y por pasiva, que desde luego no era la línea a seguir, el cambio fue radical. Creo que estáis todos de acuerdo que el otro día en el Madrigal se vio un cambio brutal en todos los aspectos. Por lo tanto, en lo anímico, el equipo se vio ya tremendamente fortalecido, pero por supuesto que si conseguimos enlazar ahora mismo dos victorias consecutivas y sobre todo volver a ganar fuera de casa, el equipo se va a ver fortalecido y va a ser algo que sume, por supuestísimo, y que nos dé alas de cara al siguiente partido en casa contra el Murcia.